Sí, hubo en realidad varias llamadas este fin de semana, uno puntualmente bastante importante fue en la zona de La Nativista. Se estipula con más de 400 o 500 personas, da que la llegada y de acuerdo a lo que nos establece y nos faculta el decreto que reguló el artículo de la Constitución de las aglomeraciones, ante la presencia de los más policiales en la primera disuasión, exhortación de disuasión, la juventud hizo caso, hubo algunas piedras que cayeron cerca de un móvil policial, no de gran magnitud y no tampoco, incluso una de ellas impactó en el parabrisas, una piedra de pequeño tamaño que apenas marcó, pero sí hemos notado este fin de semana puntualmente una mayor concentración de la juventud, parece que estamos en una situación más crítica de la pandemia en el departamento y fue mayor aún, entonces estamos buscando cambiar la metodología para este fin de semana entrante, ya vamos a, cada vez que se concurra a una aglomeración vamos a montar operativos para los controles de pirometría correspondiente y documentación de los vehículos, nos forzaron a esto, no lo veníamos buscando, sabíamos que los jóvenes estaban saliendo, pero a evitar que llegues a mayores vamos a empezar a disponer de mayor personal y a aumentar los controles, fundamentalmente en ese sentido. Cuando menciona la cantidad de personas, hasta 500 personas, evidentemente no fue espontáneo, hubo alguna organización. No sé Martín, en realidad nosotros no se contrató, se ve que en el momento se juntan porque incluso una vez que se van de ese lugar se van a otro y se forman pequeños grupos, un grupo vino acá a la Plaza Constitución, otros fueron debajo del puente de Jaguareté en la ruta Puente y Puerto y no creo que eso, se ve que se organizan en el momento, pero este fin de semana puntualmente fue bastante importante la movida de jóvenes y no tan jóvenes en ese sentido. ¿Qué pasa con los locales comerciales, por ejemplo, como cervecerías y demás que tienen permitido abrir esta hora de la mañana? ¿La policía puede controlar? Eso está facultado, los que están controlando, ya que están habilitados y tienen el aforo correspondiente, el personal de bromatología y higiene de la Intendencia, son los que se encargan de controlar. Nosotros en ese sentido les podemos brindar todas las garantías a ellos, el respaldo y la seguridad para hacer los controles, pero ya cuando se encuentran con las habilitaciones y un aforo correspondiente, está en manos de ellos el control. ¡Gracias!